¡Hey! ¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues banda, en esta ocasión toca que hagamos una video reacción más. Esta vez vamos a reaccionar al nuevo sencillo de Slaughter 2 Prevail llamado 1984. ¿Qué les puedo decir de esta banda? Tiene un vocalista llamado Alex el Terrible que tiene una puta voz, pero una voz que... no mames, una locura su voz. Él es ruso y... güey, este vato puede llegar montado en un oso a los conciertos. O sea, así de cabrona tiene la voz. Es una locura. Pero aquí la van a escuchar y vamos a reaccionar a este nuevo sencillo llamado 1984 que promete ser una perra locura. Así que vamos a por ello. ¡Wow! Ese inicio, güey. ¡Wey! ¡Qué pedo, güey! Ese inicio es una locura. Realmente es una locura. Ahí puede entrar Alex el Terrible montado en el oso. ¡Wey! ¡Esa voz, güey! ¡Qué pedo! ¡Ah! Se me pasó decirles, esta es una banda de Deadcore. Por si no lo habían notado. ¡Wow! ¡Wey! ¡Ahí en ese... ¿Qué podrá ser este pedacito como una especie de breakdown? Porque baja la voz, o sea, se pone más agudo, digámoslo así, porque de agudo no tiene nada. Pero, güey... ¡Qué perra locura esa batería va en potiza, güey! La neta no sé quién sea el baterista, pero, güey... Está muy cabrón. ¿Podemos hablar un poco de la escarificación que trae en la cara Alex el Terrible? Güey, qué locura esta robada. Güey, la mierda, güey, ¿eso es para headbanguear, güey? ¡Cabrón, güey! Güey, el guitarrista headbanguea chingón. Güey, esa voz, güey. Güey, la mierda, güey. Güey, la mierda. Güey, la mierda. Qué locura. Realmente esto es una puta locura. Las máscaras Están cabroncísimas Ese es el sello así Personal de Alex el Terrible Esas máscaras Wey, esa batería wey Que pedo Ah, no venían venir a esto, verdad Ni yo tampoco, no me esperaba Este yo creo que es El puente de la canción Así lo interpreto yo Como el puente de la canción O una especie de breakdown Pero Si es más como el puente de la canción Wey Aquí ya te volviste Loco, ya Y ese riff, no mames Bueno, ese es solo de guitarra Chulo Chulo, chulo, chulo Chulo esta Que pedo Wey, neta Que pedo con esto Hacía mucho que no escuchaba Una banda Del calibre De Slaughter to Preval Que me volara Así la tapa de los sesos Realmente Realmente Wey Esto es una Perra locura Yo no escucho tanto Death Metal O Death Core No es mi Los que me conocen Saben que no es como que mi hit Pero cuando tope esta banda Fue como Wey Que Pedo con el vocalista Con su voz Y de hecho Todos tocan cabrón El baterista Es una locura Los solos de guitarra Están increíbles Tocan en putiza Wey No mames Que puedo decir Es una banda rusa Increíble Y al final de la rola Alex el Terrible Se puede ir montado En un puto oso Así de cabrón Está No mames Y por si querían saber Pues aquí se los cuento Este sencillo Está grabado Y producido por Stu McKay El mismo que le produce A Brick Me The Horizon Y pues es Más o menos No el estilo De Brick Me The Horizon Pero Bueno Podría ser un poquito El estilo de Brick Me The Horizon Del principio Ahorita Brick Me Ya está como En otro mood Pero Pues si Este Ay se me olvidó El nombre Este pendejo Oliver Sykes Pues si Tiene unos guturales Muy cabrones Pero Nada se compara Con Alex el Terrible Es una locura ¿Qué les pareció a ustedes? Díganme ¿Qué les pareció? Para mí Slaughter to Preval Es una Perra Locura Y díganme también Ahí en los comentarios Si quieren que Haga más Video reacciones O si quieren Así que agarren los sencillos Calientitos Y Haga la video reacción De este ya pasaron Creo que Algunos días Pero pues yo lo tope Hasta hace poquito Se me olvidó Por completo Esta banda Y Ahora que lo volví Que tope Este sencillo Fue como que Wey ¿Por qué la dejé De escuchar? Pero bueno Aquí está su video reacción No se les olvide Suscribirse al canal Recuerden que es Completamente gratis Solamente pique ese botoncito Que está ahí abajo Y listo es todo lo que tienes que hacer También me puedes ir a seguir A mis redes sociales Que aquí le están apareciendo Y pues ahí hay más Contenido también en Instagram Perdón Y en TikTok Así que por ahí los veo Y pues nada Comparte el video Suscríbete Dale like Y haz todas esas cosas bonitas Que a mí me ayudan mucho Deja un comentario Lo que tú quieras Y pues nada Yo los veo en un próximo video Adiós Les mando un beso en el fundillo Bye Chido Chido